Para atender a sectores de la población de la capital del estado de Michoacán, de Morelia, con mayor rezago, el gobierno municipal aplicará un programa para el mejoramiento de 13 unidades médicas, lo cual beneficiará a la ciudadanía con instalaciones dignas, más y mejores servicios. Este programa iniciará en la comunidad de San José de las Torres. Conscientes de la importancia que tiene el rubro de la salud en la consolidación del bienestar, la administración que encabeza el alcalde Raúl Morón ha dedicado esfuerzos a la mejora de estos servicios por parte del municipio. Por esta razón, a través del programa de mejoramiento se optimizarán 13 clínicas del municipio para que, además de instalaciones dignas, puedan ampliar su capacidad de servicios a la población al adherir a la medicina general especialidades como nutrición y psicología, además del abastecimiento de medicamentos. Gracias por ver el video.